Yo, subí tu bebo, grabando con los micrófonos del bazar de abajo de 3 euros más, vamos a darle bien duro, dice 1, 2, 3, 4 Estuve en el Congo y no me dio la belga, paso culo de negra, te fue a Francia, aquí estoy en la media, por lo que usé habemos en Cuba, Colombia, Puerto Rico, me perrearon bien rico, me cingaron bien rico, ma Yo no soy de Italia, pero ahí tengo Milano, sin ser camarero, sin servir bienes de plato, recuerdan a Italia como camburo bien caro, encima de mi en un carro caro, de viaje por entre medio, la voy a catar, el norte más de una, la puse a caminar, como si fueran un pengüín, en Rusia la cosa se puso Putin Salí con la maleta, cargada de sueños, una especie de sketch un sexual, busqué un objetivo, around the world, un coleccionista de curo internacional Pon la boca así como si fueras a beber, pon la boca así como si fueras a beber, pon la boca así como si fueras a beber, pon la boca así como si fueras a beber, pon la boca así como si fueras a beber, todo empezó cuando me compraron, el álbum de la liga a los 6 años, una cosa llevo a la otra y ahora nos encontramos, viajando por el mundo, coleccionando a China, les di Argentina, les di Filipina, Filipina, les di, verga les di, americana, les di, alemana, les di, croata, les di, verga les di